Me encanta este sitio Da buen rollo Está muy alto el juego, me lo decís Cállate guante, yo he estado aquí antes Yo la compré Mira, como se ve esto, eh Si Si No sé por qué lo hacen eso Se ve, el juego es la leche Como se ve, eh, es la leche Y veo que me tira La gráfica de muerte, la tengo soplando ahí Que seguramente se está escuchando, mi mujer me decía que estaba Abajo, se escuchaba Pero nada, que sople, que sople Que respire No, la corona yo te digo es una castaña, eh No se le enteras, coronas, coronas Se pone, se coloca la que tú necesitas Y ya está, pero es como una chapa Que apretas y la colocas dentro Para hacer cositas te vale Y apetece un refresco, camarada Uh, refresco, camarada Ahí está Vamos a tener que intentar seguir un poquito más Claro, gracias Tener un poquito más De continuidad Y esto porque Joder Tengo juegazos, tío Zelda también quiero Pero el Zelda lo quiero más para de Chile Un viernes, sábado, noche, ¿sabes? Que puedo estar horas Y jugarlo de noche Es más Este... Mola Me va muy bien, la verdad Se ve Mirá como se ve el agua Vaya, sí que hace buen día Volvacia Dice Sí, tío, sí, sí Tengo que ponerme A jugar a cosas normales Entre semana Hablar Cagarme en quintea de cagarme ¿Qué diablos les hace? Ya lo sabéis, eh Aquí, en este canal Volvacia El número tres está formado Tienen que pintar esa casa Pero mira, que se dedica Joder Berto Dame tu código de control Y te los tomo a punto No, a ver, yo El Zelda seguramente A lo mejor entre semana Lo hago un día Pero necesito que estéis Algunos de vosotros Los cracks del Zelda Porque yo para aceptar todo eso Me voy a quedar ahí Mirá, anda Cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo Anda Lo conseguiste Y Este juego Ya, ya jugaste enteros Y te lo pasaste así La Wii U también Mira, 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 mira Mira, mira, mira Tengo que abujar 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 Es muy raro, eh Es un juego un poco extraño Un poco Ruso Ruso La historia de allí Este era de pedales No lo sé Hostia, qué caro que tengo aquí Pues tengo pensado eso El sábado o domingo Hacer horas que son Así que puedo dormir Que puedo estar más tarde El último fue de 5 horas 45 minutos Te han ordenado ir al laboratorio Camarada mayor Y no sé si me han hecho con la espalda Con la espalda Con la espalda Tienes claros A ver si me llegan Cristalinas, no seas paliza Si me llegan con los cristales Y las sillas Me llegan, me llegan Me llegan Me llegan Tengo que sacar dinero Pero bueno Vamos a subirnos arriba aquí Vamos a comentar andar El juego te dice Por dónde ir Voy a jugar con mando Porque he jugado con teclado Pero es que me mata Me mata la espalda Vamos a ver Ya estamos aquí Me acerco a cualquier persona Mira, me acerco a este Y todos ¿Qué le pasa a este? El pelo este ¿Qué le pasa? Tú lo escuchas todo, ¿eh? Doblado Mira qué bonito es Una barbaridad de bien que se ve Vais a flipar una cosa Ey, ¿qué haces? Buenos días, camarada Acércate, que estoy para ayudarte ¿Quieres tu dispositivo pensamiento? No, gracias Estoy servido Esa voz ¿De qué te suena? ¿De qué es la voz? Vamos a meternos aquí dentro Vamos a meternos aquí dentro Volvaquia ¿Por qué no? Dile que te meta el dedo Para mirar la prostata Oh Joder, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí todo el mundo parece feliz y contento Sí, tío Igual que en China ¿Has estado en China, camarada mayor? He estado en todas partes Bueno En todas menos en China, la verdad Es la del Es la del Ella, man Me gusta su carácter Y esto ¿Dicen que se está bien? Claro que sí Volvaquia Madre mía Dice Sí que es igual que el Bioshock Sí Volvaquia Dice Se irá todo a la mierda Sí, claro Como siempre Se presenta el mayor Nichaev Por orden directa del camarada Sechenov Bienvenido Bienvenido Sí Y no mueve los labios Sí El del nacimiento de Colectiv Sí, ya Por muchos años Este bien, los dragones Pero dragones Por supuesto Este es el futuro de la educación soviética Un proyecto personal del doctor Sechenov Volvaquia La polieducación Dice Es una monosa sin paz Sí Cuando se hace el cumpleaños Dice Como las actrices Ups, ups, ups Esto soy yo Intentando correr Ups, 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 ups Y de este modo Ser una persona más instruida ¿Quieres hablar coreano? ¿O doctorarte en física nuclear? Aquí O quizás tocar el piano Con Colectiv 2.0 Vamos, yo creo que la robótica aquí Sí, que ya me conozco el cuento Sáltate la paja, robot Perdona Yo me imagino que si fuese En un futuro Pasara esto Me imagino yo Que los robots estos Se servirían para lo que sirven El hombre es así de simple No sé si me entendéis Venga va Vamos a ver ¿Qué es? Volvakia Dice Sí, sí 100% Me entiendes, ¿verdad? Eh La humanidad se iría a la mierda Sí, sí, sí Pero bueno Ya venden muñecas caras, ¿eh? De estas así de silicona Estas chungas Que están Pero bueno Vamos a escanear Los sensores del guante Emplearán el neuropolímero Como medio de conexión directa Con tu sistema nervioso En concreto Con el polímero De las retinas oculares Para activar el escáner Solo tienes que hacer Un gesto especial Elige un objeto interesante Y extiende la mano Hacia él La palma de la mano Tiene que quedar Mirando al objeto Dobla todos los dedos De la mano Excepto el índice Y el pulgar Y extiende los Sí, ha salido este juego Y ha salido el El He probado el El Shadow Warrior O el Shadow Ninja Warrior No sé cómo se llama Lo probé un poco Y ¡Demonio! ¡Yo te expulso! Que sepas Que es un gesto Muy sencillo Para el usuario Vale Deja salir ya Por favor No sé qué fumaría Ese tipo A ver Pero yo también quiero A ver ¿No dijiste hace un rato Que tenías prisa? Vámonos Cierra el pico Y sigue escaneando Vale Me estoy habituando Al hardware nuevo No, 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 no Vamos a ver Vale, ya me deja salir Vale Es flipante ahora Lo que pasa, eh Camaradas El discurso Del director general De la instalación ¡Sopla, sopla! Camaradas El director Sechenov Va a empezar ¡Vamos allá! Mira ahí Los residentes Las pantallas Oye Estamos aquí El futuro En 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 el futuro Están corriendo Este Bien coches Bien coches Bien coches Mira, eh Cómo se ve esto, eh Vamos para adentro Vamos para adentro ¿Dónde está vos? Ya, natural ¿Qué va a ser esto, eh? Este sitio Me encanta Da igual cuántas veces Venga Siempre me sorprende Hombre Mármol aquí Limpio Genial Para llegar Todo el ascensor Vamos a ver Esto lo que he visto yo Que lo probé ayer El ascensor Ni se cerra las puertas Ni nada Pero va Tranquilo Sube 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 Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo No, no, no hemos llegado O está cargando algo O no lo entiendo Tío Venga Llegamos ya o qué Vamos Al del cielo Ahí está el gato este El que le daba las 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 munchetas A Goku ¿Sabes? Venga Venga, abrimos la puerta Menudo estirazo La ciencia Es poder creer El jefe Es capaz de salvar Obstáculos insuperables Lo respeto de ver No hay obstáculo Que la ciencia No pueda superar Aparte de un guante Electrónico Que no se Mira, mira Aparte Hay un cachondeo En el juego este Hay un cachondeo Ya lo veréis Cuando lleguemos A un sitio Que Sirve para Mejorar las armas Y eso No sé si habéis visto Algo por ahí Pero es La leche Tío Y es Muy raro Veámos Sí, sí A ver Aquí No Venga va Abajo Vais a ver Y vais a flipar Con lo que dice Siento que no podamos Vernos cara a cara Chico Los periodistas Llevan todo el día Cosándome Dime ¿Qué te parece Chelome? Y has construido Una buena ciudad Del futuro Jefe No hay nada Parecido En toda la luz De Christian Bale No Christian Bale Es Ok Llegaremos a las estrellas Estos castillos En el cielo Serán el inicio De nuestro viaje A los más lejanos Confines del universo El ascensor Es interminable La humanidad se dé cuenta De su propia grandeza Aquí voy a haber hecho Un venga va Fantasía y ciencia van De la mano Muchos inventos modernos Ya los describió La ciencia ficción Máquinas voladoras Viajes espaciales Es que sacas las ideas De novelas De ciencia ficción Venga Venga Llega El hombre nace Ahora voy a coger el coche Ya veréis lo que usa El coche Por fin Por desgracia Hay quien quiere hacer trizas Esos sueños Y ahí entráis hombres Como tú Ser gay Hombres dedicados A defender la humanidad Y su destino ¿Quieres que me libre De alguien jefe? ¿Con qué calma Te lo tomas chico? Joder que me lo tomo con palma Espero que no llegue a tanto Pero vamos paso a paso Paso a paso Que voy lo más rápido posible Vas a necesitar Una mejora sustancial del guante Preséntate en el laboratorio Te estará esperando Una telescoba Que te llevará Al complejo Babilov ¿Entendido? Sí señor Voy para el coche Ahora mismo Vamos para el coche Mirad que bonito todo Banderas Todas que no tienen que Seguramente no serán banderas De ningún sitio Vamos al coche Mira que cochazo Mira este Ya verás Mira, mira Clic Una llave de hierro Que es Pero bueno Mira, mira, mira Que paranoia Dirás tú ¿Va a conducir? ¿Qué coño va a conducir? Montamos un robot En vez de montar directamente un avión No, montamos un robot Y agachamos el coche ¿No tendría que haber una radio aquí? Sí, sí Vuelan con el avión Con el coche Sí, vengo de uno de ellos Estarse El gobierno estadounidense Está cada vez más preocupado Por las estratosféricas Parece la voz De desempleo Que generan las entregas De trabajadores Política a tomar por ti Es el pavo este Que presentó El juego El de superjuegos En la ciudad de Ossiork ¿Qué tal un poco de música? Tiva de negro Con una armadura Una armadura Muchas veces ya Mucho mejor Puedo mirar, ¿eh? Así un poco por los lados Vean los pajaritos Y esto te lo tienes que comer ¿Es hijo de Flush? ¡Ay! ¡Pasa, señor de los cercanes! Vendrás o no vendrás Al arca de level De Barcelona Oh ¿Lo has probado ya este juego o no? ¿No crees que igual te has pasado un poco? No Por lo que sea Tu respuesta No me ha sorprendido nada Supongo que no les tengo respeto A los pelotas Eso es la historia Es la presentación Espero que todo vaya bien, tío El peazo de grupo que tienes Todos los demás Tienen que ganárselo Oye ¿Por qué coño vamos montados en una tartana unida a un puto robot? Es la pregunta que yo tengo ¿Estaban pillados todos los jets o qué? Joder Montar en turbinas es una tradición Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva Y se empleaban para llegar al primer complejo científico Me vale Turbinas ¿Por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen Cerdos voladores? La voz es de Bale Creo La música de la cinta Mira, 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 mira Ahora te pone esto Calla la puta boca Que te calles La puta boca Me aguanta Se ve bien, ¿eh? Pelillos Las uñas Y eso No sé, joder Para ya de tocarme los huevos Mil disculpas Sí, 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 sí Y esto hay que comérselo, ¿eh? Aunque esto pasa... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es el ruido? Bueno Las presas Esto es... A ver, el juego es así, ¿eh? Se ve muy bien El juego No sé a qué calidad estáis viendo vosotros ahí La verdad Pero se ve Muy bien Ahora estoy en la nube, me imagino El tema de las contraluces es la hostia, tío Ahora comenzará el jaleo Estoy en la de Tartana Esta es la audio guía de la instalación 3826 Pronto llegaremos a nuestro destino Ya te digo Ahora de llegada Son las 11.47 La temperatura del exterior Son 26 grados Corre una suave grisa Ahora se ve en el puente Sayuz Granit Que une las orillas del lago Lazud Y dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación La VDNJ y Sahalín Es curioso porque me está explicando la vida Levitación magnética o maglev Tecnología pionera del departamento de diseño de Vigil Los pájaros se ven de muerte Y proyecto personal del Dr. Lebediansky La banda sonora está muy bien también Ahora se observan las operaciones De una planta automatizada de ensamblaje de robots Y distribución de piezas de maquinaria Para suministros de diversos complejos de la instalación Sí Se controla de forma remota con un nodo colectivo Estoy con un motor aquí arriba y ya flipo Y puede tramitar y servir hasta 100 pedidos por hora de forma autónoma Mira Amazon Amazon Lo he contado antes Que si Nos pusiéramos más modernos Bueno que si creáramos robots Los primeros robots serían para lo que El ser humano hace siempre Probarnos con la pinga Debajo está el centro computacional del Dr. Sechenov Nexo de control y unidad de procesamiento En el radio principal de este nodo de red Ahora sobrevolamos las centrales solares girasol Que suministran electricidad a toda la VDNJ Así como el parque de la amistad de los pueblos Las localidades cercanas Y las líneas de tren Maglev La verdad que Cuando vi el trailer Del juego La instalación 3826 Tiene una red de estaciones de tren Maglev Que lleva a los trabajadores Pero cuando lo estás jugando la verdad es que se ve muy bien De forma fácil y incómoda Pasamos sobre el majestuoso monumento De la llamada de la historia Erigido en 1949 Para conmemorar la victoria de la Unión Soviética Hay un cachondeo ahí que da un poco de gringe Y entramos en el complejo Babilo Donde los numerosos milagros agrícolas De la instalación 3826 Llegamos de cerca Ahora se ve el monumento de la hoz soviética Diseñado por los escultores Yelena Mugina Y Alexander Kivalnikov Y erigido de forma autónoma en 1951 Por la red neuronal Colectiv 1.0 Con la ayuda de robots Mira, mira Lo que la convierte en la primera obra de arte Hecha en colaboración por hombres y mágicas Esta breve visita guiada llega a su fin La instalación 3826 Tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas Hay que enganarse Con la nueva naranja No nos cabe duda de que te encantará vivir Y trabajar en este mundo de avances revolucionarios Y fantásticos logros científicos Para mayor gloria del Partido Comunista Y del pueblo soviético Jarripetas 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 Vamos Mayor, el trofa inicia van en obras de combate ¿Iniciando el qué? ¿En serio? Cuidado ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pero qué? Mierda Sí, sí Vamos Oh, se jodió Dame la mano, camarada mayor Te escoltaré al complejo Babilo Vamos ¿Pero qué pollas en vinagre pasa aquí? No tengo información al respecto Todos los robots ¿Qué pollas en vinagre pasa aquí? Y de repente Se volvieron hostiles ¿Pero qué coño haces robot de mierda? Sacad esos culos metálicos de aquí ¿Pero qué maleducados han sido? El ascenso No es maleducado A tomar por culo, puta El ascenso prosigue con normalidad Un robot de remolcador Dafa Llegará enseguida para hacer un acoplamiento magnético Y llevarnos volando a... Hijo de puta Otra vez no No Oh, socorro, camarada mayor Voy a caerme ¿Qué mierda es esto? La que había hecho el tilín Que esa había hecho el tilín Ay, joder Ay, joder Boom Atomic Heart Lo tengo A tope Está ultra y atómico Me he puesto en atómico Digo de calidad de imagen Mira, 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 mira Como se ve el agua Esto la Switch no puede No puede Al que no Mira el hifter Estos peinados modernos Que se ponen ahora Que terminan así En pico atrás ¿Lo habéis visto? Vamos a ver La Switch se calienta Con esto se calienta Mano Mira, 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 mira Joder Cómo me duele la cabeza Música Música, eh Vamos a coger algo Dame Vale, pulsado Mirad 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 E hizo que los robots civiles Atacasen a los trabajadores De la instalación Petrov Tiene los códigos De acceso De la central Tu misión Es encontrarlo Y traérmelo con vida Sergi El objetivo Es Víctor Petrov Mi misión Es encontrarlo Y llevártelo Exacto Ya, hombre, ya. Eh, ¿qué pasa? ¡Mira la gallina que me está atacando a mí! Me deja en paz, hombre. A ver... Si puedo hacer algo. Toma, uno menos. Sin cabeza y sin piernas. Dame cosas. Toma, hombre. Toma, toma. Mirad, 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 mirad. Mirad esto, mirad esto. Volvakia. Dice. Y sin cadera. Que me deje en paz. Uf. ¡Eh! ¡Hombre, ya! No me piques. El señor de los arcades. Dice que se escapa el jamón. El jamón se ha escapado. Lo maté, eh. Dice... Las gallinas, si es el venda, no las toques. ¿Qué hago aquí? ¿Le doy o no le doy? ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡Oye, aguante! Sí, ¿qué pasa? ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Colectiv 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el complejo Babilov. Entendido. Vamos a ver. Podré ir con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del complejo Babilov. ¿Eh? Hay que encontrar un forma de entrar. Vale, pues a ello. Hombre, UBS, vaca, es mala idea. ¡Eh, tú! ¡Ya voy! ¿Sigues con vida? Malito. Toma. ¡Vamos! ¡Mierda, ni te me acerques! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Hay un tío dentro, ¿eh? ¡No, no, no! Tiene cara de charlón. El bigotito da gran desgracia, ¿eh? ¡El abuela! No te me quedes mirando, que casi te estrangula. Con el... ¡Eh! Mira como que lo ha matado. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por la ayuda. No ha sido nada. Es que escucha a la chacha. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. Ah, de paseo. ¿Y tú quién eres? Yo, Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Muy bien. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots se están atacando a la gente. Y los que no se han escondido están... muertos. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Dice... Eso aquí se llama garabatu. Claro. Pero no te daré una mierda. Ahí abajo hay un complejo. Vamos. Si quieres un arma, ve allí. ¿El complejo Babilov? Lo que buscaba. ¿Tu boca? Pues estás de suerte. Yo también voy allí. Es... Volváquia. Bastante segura. Dice... Matón con el garabatu, chaval. Cago en todo. Tenemos 30 segundos. ¡Tenemos de las pilas! ¿30 segundos para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. Y sin vaselina, ¿eh? Hay detalles en el guión. Muy buenos. Es útil. Ven aquí, machote. Vamos, vamos, vamos. Machote. ¿Ves, Flavio? Eso te lo dice mucho, ¿no? Sentido horario, gilipollas. Sí. Bien hecho. Eso nos dará algo de fuego. Volváquia. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Venga. Vamos. Venga, aquí. Yo no puedo hacer nada. Es un buen arsenal. Están nerviosos los cerdos, ¿eh? Que agarres la llave. Está lejos, ¿eh? Ah, tiene... Se ha parado y se ha vuelto a parar. Uh. Vamos. Tiene un cigarro y todo el tío, ¿sabes? Un cigarro. ¿Están nerviosos o qué? Pero qué putísima mierda. ¿Qué va parecido? Volváquia. Dice. Echa un pipú. Todo esto no. Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada. Joder. ¿De verdad? Basta de consejos estúpidos, ¿vale? No caía como se llamaba. ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre Petrov? Eso no es una hora. ¿Cómo lo pillaron, por ejemplo? Mikael Stockhausen descubrió la traición de Petrov. Es un rastrillo, ¿no? Y lo arrestó en la unidad de Argentum. ¿Y cómo vino a parar aquí? La horca, ¿eh? Tras el juicio, condenaron a Petrov a servicios a la comunidad y lo mandaron preso aquí. ¿Por qué? ¿Es que no había nadie en toda la Unión Soviética que pudiese hacer este trabajo? Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Colective. Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez. Petrov tenía que acabar lo que había empezado y lo obligaron a hacerlo. ¿Y qué tenía de especial ese tipo? Víctor Petrov era el ingeniero jefe de un departamento secreto de la Academia de las Consecuencias, dedicado a programar robots para Colective 2.0. Vale. Anda que se mueve el campo aquí, ¿eh? Guau, estaría muy seguro y me diría, ¿pero qué están diciendo? ¿Pero qué están diciendo? ¿Por aquí he venido? Sí. Tengo que mirar a ver si se ve algo más al fondo. Volvakia. Dice. Y luego tal accesoria. Pues con eso se la ha cargado, ¿sabes? Dice. Y metálico puede ser. Vamos, abajo. ¡Venga, de prisa! ¡Este sitio es peligroso! ¡Vamos! ¡Es peligroso! Aquí vengo yo. Qué cosa dejar guardada eso encima del techo ahí, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ya está. Se ha acabado. Pero he ganado algo. Volvakia. Dice. No aguanto. San Siryu. Dice. JJ jajajaja. El payaso de Escarimu. Aguanta. Eh. Bueno, bueno lo que tenemos aquí. Vamos a guardar. Vamos aquí. Vamos aquí. ¡Eh! ¡Eh! Surgieron de las cenizas. ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes del robot. Todos son potentes. Los ataques que hacen robot durante un pico de potencia. Recoger, RB... Son especialmente peligrosos y pueden derribarte. ¿Qué hago en el copón? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno. No me lo he preguntado. No te vendría mal recoger los recursos que vayas encontrando por el camino. Sí, hay que escogerlo todo. Aquí el tema es escogerlo todo, ¿eh? Porque son recursos para hacer armas. ¿Recuerdas que tienes una mochila, Yaro? Black Oath para guardar objetos y equipamiento. Emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlos. Ya, ¿qué cosas tiene la ciencia, eh? Yo no tengo rumba, ¿eh? En un mundo de ciencia. Yo no te voy a coger el... El hacha me mola. Mira, y por ahí hay alguien. ¡Oh! Sí. Dice, ahora que lo dices. No va, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? Mierda, ya me han visto. ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Déjame! ¡No! No se te da cuenta, pero los he esquivado, ¿eh? Vale, 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 vale. A ver, aquí hay algo. A ver, por aquí tengo que ir. Aquí, por aquí, los lavabitos. ¡Eh! No hay nada en el lavabo. ¡Ah, que ya por el lavabo! ¡Para cagar aquí, ¿sabes? Habéis visto que salió en el teledario que se puede grabar y antes de una cámara que lleva. ¿Habéis visto en el teledario que ya puedes grabar y podrán... ¿Quién lleva la cámara? Ah, la rumba. Pues, la rumba puede ver cosas. Bueno, me acuerdo yo de las televisiones Samsung, ¿no os acordáis? Que tenían esas... Oye, guarde, me llamo Charles, camarada mayor. Para pasar la... ¿Os acordáis o no? Para hackear colectivo. El traidor no trabajaba solo, conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. ¿Os acordáis de la televisión que hay para pasar de canal? ¿Hay que hacer así? Y la distribución de tu casa y piso. Claro. Aquí hay algo. Aquí tenemos algo. Vamos a ver. No hay nada más. Estoy jugando con el mando, ¿eh? A mí me gusta más el ratón, pero... Achaca, tío. A ver. ¿Esto se ha abierto? Ay, no, es aquí. Vamos a grabar. Vamos a recoger. Estamos guardados. Hay que ir. No van los accesores. Vamos a ver. ¿Por dónde me decía de ir? Por aquí. Joder, ¿por qué está todo cerrado? Tan pronto los robots empezaron a atacar a los humanos, se activó el modo de emergencia. La instalación 3826 está cerrada y eso incluye el sector interno. Entonces, ¿cómo voy a abrir esta puerta? Está bloqueada con una cerradura electromagnética. Así que tengo que freír la col... ¡Grabar! Lo distribuir del piso, sí. ¡Ay, mira, 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 mira! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Está bastante bien. El doblaje... Ahora vais a flipar. ¿Cómo estamos, tío? Ya están dos asturianos aquí. Muy bien, hombre. Está bien el juego. Y aparte el doblaje le han hecho muy guay. ¡Levántate, soldado! ¡Genial! Solo un poco más. ¿Qué tal? ¡Tirando! Mirad el... ¿Cuántos del orden? Cuatro. Bien, levántate. Ayúdame. ¡Mira, mira, mira! ¿Quiénes son? ¡Los que te trajeron presión a la herida! Intentaron salvarte. ¿Y tú quién eres? Una médica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! Estaba explicando lo que te uno... Ya voy. ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué? Estoy hablando en vuestro idioma. Necesitamos. ¿Cómo te llamas, doctora? Clarice, haces demasiadas preguntas. Muchas preguntas. Usadlo tú sola, lo tienes controlado. ¿Qué? ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. Pero ya lo tenemos. ¡Ah! Eso necesitaba. Parece que no se entretene. ¿Cómo lo haces? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Madre! ¡Oh! ¡El Demogordon! ¿Me ha matado? ¿Otra vez? ¡Eh! ¡Que no me dé! ¡Que no me dé! ¡Oh! ¡No! ¡Madre mía! exterminado a dónde lleva el conducto por el que se metió la risa no sabría decir el sistema de ventilación consta de un gran número de conductos ramificados ya veré luego dice es muy turbio este juego pero tiene algo que es ruso una cerradura esto es el juego para que hay prisa no puedo ayudarte con un poquito de rapidez de cerrajería vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras con lo visto que eres vale ya ahora las palabras que eres básicamente inútil por siempre prueba a chasquear los dedos en el momento exacto en que se enciende la luz ha funcionado turbio sí que es turbio escuchar escuchar si son 1981 dice que tal arroba san sirio que te cuentas por ahí no nana esto no me gusta charles que hay al otro lado de la puerta es la voz de es una rival muy peligrosa no escuchar a partir de ahora al loro por favor no vayáis escucharlo a partir de ahora la leche hay que el poder ser oh menudo cemento como bien puedes mojar las cabras de los coches deja que te haga la palabra nene no te me resistas cariño que te va a encontrar que no te agarre los brazos que es su intento acepto sugerencias llévame a su manipulador sensorial que cachonde estoy los hombres rebeldes y dominantes me poneis a cien ya veras como te pongo tu deja que me acerque que bruto me encantan los días duros muy calentisima mas cerca no la alcanzo hago lo que pueda esto vale papaya venga eh estoy a tu disposición cariño a placer para mi amo que quieres que te haga pronto tendrás más habilidades disponibles pero por ahora elige zap instalación venga va a ver como podría resistirme deja que te muestre de que soy capaz a nivel profesional claro mi PC no me recibe así cuando llego a casa será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes ya y créeme guapetón que puedo mejorarte todo lo que te plazca no te puedo mejorar todo utilidad abre la ventana correspondiente mayor líbrate de ese guante y puedo hacer mucho más una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera guapetón de mis amores te ha gustado tía Ron si ha estado bien usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos y traerme regalos que me pongan toda guarra ya verás lo que es estar cachondo de verdad por qué iba a traerte regalos a las chicas hay que mimarlas porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos por suerte no son nada tiquismiquis aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales hostia que pasa aquí que os ha parecido la la maquinita eso vale papayaringa o no eso vale papayaringa vamos los putos ascensores no funcionan ahora que hago salto para abajo o que no tienen corriente si vuelves a conectarlos funcionarán como antes supongo que tengo que buscar un interruptor pero donde coño andará podría seguir los cables pero están ocultos en las paredes el escáner puede detectar emisiones eléctricas por aquí he subido no? da igual accesor bajar aquí vamos a buscar por aquí hay que subir no puedo subir vamos por aquí cuidado ahí delante hay una cámara de seguridad diente de león si nos detecta esto se llenará de robots relaja la raja que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un PEM muy bien vamos a ver hay algo aquí vamos 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 a entrar en el lavabo que vuele muy bien el lavabito de Flavio que tiene que tener ahí está bueno una menos había un por aquí hay un bicho no? no sabía que se podían matar romper eso eh veis lo que tiene que leer vamos a ver por aquí hostia que ha pasado aquí tío bajada has encontrado la llave anda ahora podremos acceder al interruptor si pero antes voy a echar un vistazo rápido por aquí me hacen falta componentes para mejorar el arma no iremos lejos con esta puta mierda no se de yo quien te lo impida oigo una hacha eh la decisión matando los bichos con un puto hacha que tengo que tengo la escopeta pero a ver vaya hombre me ha dado bien eh hostia que está ahí eso no ya está hombre ya hostia comete algo oh está muerto o no? oh oye que pasa? os ha molado el 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 la el el robotcito ese o no? puedo abrir esto? por aquí no puedo ir esto no es una puerta vamos por aquí es muy es muy la ambientación es muy buena eh hay que bajar por aquí no lo sé si voy bien eh ah si vamos a poner una galleta con una galleta claro hasta las cerraduras les gustan las galletitas como se ve la manita oye si te gustan las galletitas eh me gustan las pajillas vamos a ver que había aquí venga va es un sistema de seguridad pasiva con relé láser he visto cosas así un montón de veces hace falta un código de colores Por desgracia, no tenemos ningún código Vas a tener que descifrarlo Empleando la lógica ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rincón de los 16 bits Dice Muy buenas Si son 1981 Dice Esos ordenadores de la sala ¿Cómo te has fijado, eh? ¿Cómo te has fijado, eh? Oye, pues Hay un comodore por ahí Hay un comodore por ahí Intenta hacer que coincidan Los colores de los rayos láser Con los colores de las luces Seguro que funcionan Ya Ya hay corriente Volvamos Ojalá estén todos igual de fáciles Mira, 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 mira Tocados, tocaos, tocaos Tocados Estoy repitiendo Lo que pasa es que al principio hay un trozo de historia Que te... a ver Que está bien, pero... ¿Cuál va a ser? Sugiero el de la derecha Es decir, que no tienes... Se mete un montón de historia al principio Y lo deje de comer Te he marcado otro punto de ruta Para facilitarte la orientación ¿Te crees que soy un zopenco? Que sé perfectamente a dónde tengo que ir Para... La puerta tiene un cierre electromagnético ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor Dice... Mola mucho este juego Sí que mola, sí No hay ningún senso por aquí Aparte se ve muy bien Lo que no sé si ha salido para todas las consolas Hostia, tío La lucha es un poco ras, ¿eh? Ha pillado, ha pillado ¡Picamos! ¡Vamos de texto! ¡Ah! Que soy... La soy no puede con esto, hombre A ver si sale Flavio por ahí Que se quema Dice... Arroba el rincón de los 16 bits, evidentemente ¿Cómo estás? Pues está en el Game Pass, tío Ha sido un regalazo esto, tío A veces el Game Pass, mire, no tiene cosas Pero a veces de golpe te mete un juego de estos Que dices, bueno A menos lo puedes probar No hay otra forma de seguir Hay que subirse ¿Subirse para ir a dónde? Estoy jugando con el mando, ¿eh? Tío Hayton En el vivero frío de Babilov Lo lógico sería empezar a buscar allí ¿Y cómo llego hasta dónde? En primer lugar Tenemos que llegar al centro de distribución Este vagón nos llevará allí Pues... Ni idea, tío Yo de momento las que he usado me han funcionado Dice... En la Switch imposible Pero... San Shiryu Dice... Bueno, chicos Voy a ver el siguiente capítulo De las 2 más 4 más 1 ¡No, no, no! Tío Hayton Dice... Si han cambiado Pero bueno, me imagino también, no sé Irán poniendo... No sé si... ¿Ha mandado un mail? San Shiryu Dice... Se puede nadar en el polímero Lo he hecho alguna vez Lo cierto es que es agradable Un poco como... A ver si pongo yo De las sofás Hasta que fui Que lo sabes Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 Sino 5 ¡Qué bueno eso! Dice... De lejos esto ha abierto Muchas gracias Malviviendo, eh Qué buena serie Dio Keyton Dice... Buena San Shiryu Obedece en las órdenes Oye, te he preguntado por el gato San Shiryu No sé si me ha respondido algo Dice ese gato malo El guardia es el medio El de mi gente Va Ahí está el panel de control Y como no Está cerrado Os encantan estas movidas, eh Pero esto es nuevo Es una cerradura de combinación Me va a llevar años Adivinar la clave Mira a tu alrededor Puede que alguien tenga el código San Shiryu San Shiryu Dice... El jefe de... Aquí está que es el Que te está viendo Eh... ¿Qué ha sido eso? Oye, aparte de... El esquema Tengo que encontrar el esquema O esto Aquí Que... Lo he podido poner a ultra Atómico Ahí está Y va bien, eh Dice... Ya Así que no me está hablando un muerto Sino el neuropolímero de su cabeza Y la verdad que va muy bien Está muy bien Sí El neuropolímero almacena temporalmente Los últimos pensamientos conscientes de la persona Qué mal rollo Pero bueno Se sienta jugable Seguirán mucho tiempo No sabría Resistir Contra un minuto Y un par de días Pero parece que a más tiempo Tras la muerte Más daños Acaba sufriendo la información Entiendo Entonces Lo que no es tan importante Tengo que encontrar el esquema O más desgraciados Me tengo a actualizar la... 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 La gráfica Bienvenidos pasajeros Pero ayer me tengo que poner el ventilador bien fuerte, eh No tengo billete Voy a caer por aquí Nada Mirad qué hijo de puta Ponen esto de hierro por abajo que te mata Vamos al viaje ¿Va a ir bien? Dicen que dan fallos estos drivers también De momento a mí me va bien Venga, va Viaje Mira cómo se ve, eh El túnel está fatal Será un viaje movidito Mirad, mirad, mirad Cómo te mete dentro el fuego, eh Lo sube el volumen Mira cómo se ve Mira cómo se ve El audio es la hostia Súper inversivo Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué te veo! ¡Ah! ¡Toma! Esto es más... En gafas Que ya han sacado las gafas nuevas Vete a corregarlos en la vía En el final de arranque del disco duro ¡Mierda! Sabía que sería joder Tío Keaton Subí Ah, bien, bien, ahora Otra vez tú Cuidado Hay un agujero Lo veo ¡Qué se va a hacer! ¡Qué hambre! Hay que buscar la forma de seguir Pero me cuesta imaginar cómo Subiendo por la pared No ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de élite No un civil tirillas Se hace de todo Pues es un alivio oírlo ¿Por qué? Tío Keaton Dice La cuenta de Microsoft La tengo en Israeli Tío Keaton Dice Y los anuncios de Twitch Me salen en alemán Pues no tengo ni idea De qué puede ser, tío Suena muy mal eso, ¿eh? Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Mira, 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 eh Cuidado Hostia, me has tocado esto, tío Hostia puta Esto no me lo esperaba Pues sí Tienes buenos reflejos, mayor Ya te digo No sobreviviría sin ellos No, 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 no Vete, vete, vete Chas Eso era un buraf, ¿no? Un robot tunelador Eso era, sí Los burafs perforan hasta los minerales más duros A velocidades increíbles Gua, chaval Cuando veas Hay un momento Hay un momento Donde tienes que hacer las mejoras de las armas Que ahora volveremos a escucharlo Yo creo que es el de Christian Bale ¿Qué pasao? El rincón de los 36 bits Dice Ya si yo voy un poquito más avanzado Pero ¿Dónde juegas tú? ¿Un ordenador? O con el impas El rincón de los 36 bits El rincón de los 16 bits El rincón de los 16 bits Ella pasa 2 euros Al circuito no tiene problemas Que algunas claves que ha pillado Están pisadas Pero bueno Pero bueno Imagino que tampoco pasa mucho Para lo que valen Vale la pena recar Bueno, bueno 5 ha tenido El rincón de los 16 viles Joder, me encanta arrastrarme por túneles oscuros Qué puto viajecito de placer No, 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 lo he usado ya La red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826 Será más fácil la próxima vez Gracias colega, creo que iré a pie por la superficie Vaya tortazo despegado Vente para aquí Esta es mi parada A ver, qué había aquí Claro, míratelo Aparte te tiene que salir en el móvil A mí me llegan mensajes de Mirar esto, mirar esto, mirar esto Mira, mira Un muro láser ¿Qué os parece? ¿Qué es la de la calicería? Si lo han puesto es por algo Por fuerza tiene que haber algo importante al otro lado Muy cierto, camarada mayor El centro de distribución que buscamos está al otro lado Está por aquí, la cachonda que nos moverá bien Nada para payaringa, eh Mejora tu equipo para aumentar la resistencia al láser Otra nevera loca A ver, ¿dónde estás? Nevera loca No ni nada Nada ¡Hombre, nevera! Cielo, has vuelto ¿Por qué has tardado? Estaba muy sola Ajá Debo atravesar un muro láser Convideis a poder ser ¡Qué idea! ¡Dame protección contra el láser! ¡Qué rudo! Me dan temblores Arrímame todo el polímero No te dejes mangonear No hay tiempo que perder No le hagas caso, diarrón ¿Quieres separarnos? Quítate ese estúpido guante Quédate conmigo Para siempre Ya veo ¿Quieres que me líe a golpes? ¿O que te destroce? ¿Me matarías por una estúpida guante, cariño? ¿Cómo sobrevivirás? Vale, lo pillo Te daré polímero y los componentes que quieras Pero instálame ya la protección láser A tus órdenes, semental Mejora iniciada Relájate y disfruta Pero nunca dejes de decirme guardadas Me voy a liar a puñetazos Sí, sí Castígame, amo Sistema de defensa activado Intenta atravesar el muro láser Después de esa mierda Podría atravesar cualquier ¡Sanshiryu! ¡Duele! ¡Como no! Esa cosa pega bastante duro Casi es Vamos a ver Sanshiryu Dice Para qué edad viene este juego Más 1-8 A ver Pollas en vinagre La he dicho al principio de todo ¡Ay, bien! Pollas en vinagre La he dicho al principio de todo Eso es de antiguo La operación fue totalmente indolora Pero la voz es de esa nevera Si son 1981 Será el hombre de Secherice Larisa Has hablado con él Sí, pero bueno Ya sabéis esto de los más 18 años Yo creo Antiguamente en el cine Cuando ibas al cine Estaba bastante admirado el tema de De los 18 años La podía ver No podía verla y tal Que te colabas Vamos La compraba el compañero con mayor Pero en videojuegos Yo creo que más al game Va un niño de 12 años A comprarse el GTA Y se lo dan No hay ningún tipo de control Digo yo, ¿eh? ¡Manos arriba! ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? ¡Las manos en la nuca! ¿Quién coño eres? El mayor ni chae De operaciones especiales No responderé a más preguntas Como el tabaco Que el tabaco no se puede vender A menos de 18 años Si que los estancos no te lo venden Ahora un sitio que sí Por supuesto Camarada mayor ¡Guau, claro! Intrusión ¿Qué? ¡Intrusión! ¡Oye, quieto! Alarga Alerta roja ¿Y muchos? Sancho Dice Eso es Hay que hacer ventas Oye, tío Me parece que me he apartado, ¿sabes? Ostras, tío Vamos ya, hombre Le tienes que pillar el truco Le tienes que pillar el truco A ver Tengo la arma Cabe más de una vela En el complejo, ¿no? Hay que darse prisa Petrov podría escapar del sector Y habría que encontrarlo otra vez Dice No te dan una escopeta Aquí la tengo, aquí la tengo La escopeta la tengo también Dice Es mejor que el del Calisto Charles ¿Qué es ese abedul Metido en el cristal En la sala de allá? Pero la munición Es la famosa fuente de energía ABD-4 Exactamente El ABD-4 abedul Es una fuente de energía vegetal Basada en polímeros Se trata de un modelo experimental El primer paso de nuestro plan Para conquistar los planetas lejanos Del sistema solar Va a mandar una foto Va a mandar una foto El Álvaro Está A ver si se llega a ver Está el gato viendo el móvil ¿Sabes? Bueno, me alegro que esté mejor, tío Me alegro que esté mejor, tío La verdad Porque cuando tienes un animal Y lo tienes malillo, tío Ellos que no saben decirte nada El rincón de los 16 bits Dice Gatuno Gamer Ya te digo Gamer El rincón de los 16 bits Dice Q se mejore Sí, tío Estaba para chuchillo ayer, eh Y como para tú El médico de los perros y los gatos, tío Es mejor en la lucha que el Es más tú Eres más tú aquí, eh Dice Ya está algo más animado Bueno Pues mira que Cuando se ponen los gatitos malos Y este ese rollo Normalmente No tiene nada Más que Oh Vamos a llevarla ¿Entonces Tengo que llevarlas siempre así? La vela Es un dispositivo complejo e inestable No puedes meterla en la mochila con todo lo demás Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua ¿Como una explosión? No necesariamente Pero la vela dejaría de funcionar O sea que tengo que llevarlas ¿Entendés? ¿A quién? La vela es bastante resistente Al que resueltes o la arrojes a propósito No le pasará nada A mí no me he durado nada, tío Se pelea con el vecino el muy cabrón Me he olvidado, me he olvidado la bola Vamos allá Oye, esto lo puedo poner aquí también Aquí lo puedo poner No hago nada, ¿no? Me voy para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Aquí esto todo vendido ya Es porque no me gusta llevarla Estoy jugando con el mando, ¿eh? Vamos a ver Vamos a la fregona Joder, sí que hay cosas Vamos a ver esto Ya está Gua, ya me acuerdo Mira, ya, ¿eh? Dice El mío salta abajo Que hay una camada grande De callejeros Y cuando salta Se queda arrencolado Contra la pared Pazas a por él Y se pone Los gatos quieren un sistema, tío De... ¿Vamos? Parece la voz de Petrov Espero que no tenga Los sesos esparcidos Por todo el suelo Necesitamos a Petrov vivo Date prisa, mayor ¿Qué cojones te parece que hago? Vamos Que cojones mando, tío Me cuesta más que la vida Venga Aquí hay líquido de este Hostiazo de metido, tío A ver Están locas, ¿eh? Las máquinas El rincón de los 16 bits Dice Hechas de menos El de Master System El mando, sí No nos vayamos a Ánfada Parece que hubo Un fallo de contención En el taller de algas Y se produjo Una fuga De materiales experimentales Eso nos viene bien Vamos para arriba Vamos, tengo que llegar A ver si me sale ahora Me he equivocado, a ver El rincón de los 16 bits Dice Usa la traspaleta Yo te Pararla en el sitio Ahora Ahora ¿Dónde está? Hola Está buqueado ¿Qué es tu puta? Oh He pasado He pasado Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Mierder! Volpancia Dice Cuidado Que tiene Complejo De cíclope Sí Oh Pobrecita ¡Vaya Hombre! Me he equivocado ¿No puedo romperlo? ¡Mierda! Aquí no puedo pasar ¿Esto para qué es? De ahí vengo Vale Aquí es donde tengo que Irrinar esto Aquí Vale, vale Vale Y no puedo cerrar Eh Como te gustan Vamos a coger una nevera De esas tío Que nos pone contentos ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hombre! ¡Vamos para adentro! ¿Oye sigue otro por ahí? ¡Vámonos! 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 ¡Muerto! Escucha, escucha Escucha Hacemos música de fondo La pelea cara a cara Es un poco rara Se supone que es más importante esquivar Es mejor esquivar que pelear Es una canción rara Pero me gusta la voz de la chica Es una radio del futuro Esa es, sí El profesor Lebedez de la Academia de las Consecuencias Ha desarrollado un algoritmo no lineal Basado en los principios de la matemática cuántica no conmutativa Charles ¿Sí? ¿Con quién estabas hablando? Perdona, te lo explicaré para que lo entiendas La Academia de las Consecuencias Vamos Estás todos flotando aquí en el polímero A ver, tenemos que ir a un lado Esto es la puerta del otro lado ¿Quién está hablando? Buscándote ¿Qué hago yo aquí, tío? Ahora No me acuerdo Vamos ¿Qué había aquí? Es que ya no me acuerdo, tío ¿Tú te ahogas? Algo mejor que el Sonic ¿Dónde estaba yo aquí? ¿Dónde estaba yo aquí? Perdona, te lo explicaré para que lo entiendas La Academia de las Consecuencias Ha encontrado una forma de calcular las ondas de radio musicales del futuro ¿Qué hay agujero? No hay agujero tampoco No es una máquina del tiempo Lo que oyes se basa en un cálculo matemático muy específico Un algoritmo extremadamente complejo basado en neuropolímeros Vale Vale, ahí está, eso El rincón de los 16 bits Dice Has salido por donde has entrado Que sí, que sí Pero estaba recordando que tenía que hacer aquí Aquí, por aquí Aquí Vale, vale Me perdí un poco, ¿vale? No pasa nada, ¿eh? Me perdí un poco ¡Anda, que tenemos por ahí! ¿Qué tenemos por ahí a nuestra amiga? Otra vez esa robot loca pervertida La rodearé No tan rápido, camarada mayor Entiendo que interactuar con este modelo Te resulte desagradable Pero conviene comprobar si tiene algo útil Vale Si le saco un buen arma Supongo que me... Ya me he llevado Me he llevado algo ya Ya me he llevado algo No quiero hablar conmigo Ahí estás, cariño Te he echado de menos ¿Has tirado ya ese estúpido guante? Ni pensarlo Me gusta cuando te enfadas Sí, sí Ríñeme Pues dígame He sido mala Y he colgado a otro asco ¿Qué? ¿Has vuelto a matar a alguien? Monstruo Es que llevas tiempo sin entrar en mí, tía Ron Madre mía Estaba muy solita Tenía que desahogarme Vale, ya ¿Cuándo acabará esto? ¿Te gusta, cariño? Me encantas Me he esforzado Está muy bien De verdad Por favor ¿Puedes no matar a nadie más? A veces no puedo evitarlo Buen horror Vale, al menos inténtalo, ¿vale? Qué puta locura Vamos a ver A ver si podemos hacer algo con esto Mejora A escopeter A escopeter ¿Aquí no? Vale Dice Mi mujer me está mirando con una cara Ja, 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 ja ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué tengo que hacer aquí ahora? ¿Dónde estaba yo? Ah, por aquí ¡Vamos! Charles ¿Para qué necesita Una reparadora? ¿Por qué quiere controlar a Nora Ese perturbador? ¿Y para qué necesita armas Si tiene robots? No, no No Mujer de Álvaro No, no No es porno lo que ve Álvaro Álvaro ve el porno luego Ja, 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 ja Ja, 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 ja Es muy raro Es que el juego Es que El doblaje El doblaje Es que El original Tiene que ser así Pero es que lo han hecho muy bien ¿Sabes? No pudo hacerse con ninguna reparadora Sin embargo Corrompió los algoritmos De Nora De forma espantosa Nada, nada Luego os metéis ahí tranquilamente En Xvideos Y ya está Se le ha ido la olla Está todo el rato Diciendo cosas sexuales Y fabricando chatarra ridícula En Xvideos De armas decentes Y matando a gente Tendremos que seguir sin ar Vamos a ver Lo que ha dicho antes el tío Keaton El cara a cara Sí que se le nota un poco el tema Aquí es donde estaba yo antes Cara a cara Se le nota un poco Es decir Le cuesta Pero bueno Tampoco es A ver Tengo uno No Y otro Ya tengo otro No hay más Vamos a ver Vamos a ver A ver si hago así Y me la puedo dar con esto Vale El rincón de las 16 bits Dice Detrás de las cajas Sí, sí, sí Estoy viendo Vamos a ver Detrás de las cajas Aquí Coño Vamos Obviamente El último recipiente Tenía que estar metido En el ojo del culo Cuántico del universo Estas cosas Le pasarán a la gente O solo a mí De verdad Dice eso Si ha sido Si ha sido Un momento Ya ¿Has escuchado lo que ha dicho? Tiene que estar en el culo del mundo Estaba al lado Vamos a ver Monumento a la luna Vamos a ver Monumento a la luna A ver Visita Con frecuencia reparadora En hora Y no olvides Aprender valibilidades Activas Y mejorar tus armas Para completar tus misiones Y tiene el nombre De Sechen O sea Escrito por todas partes ¿Dónde estamos? Es el archivo De semillas El confón Aquí quería entrar yo Tío Aquí quería entrar yo Quiero grabar Buenas señores Otra vez tenemos A nuestra amiga Estos experimentos Asombrosos Podrían perderse Para siempre ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas O habilidades? ¡Uy! ¡Uy! ¿Esta no? Qué mal rollo ¿No? El rincón De los 16 bits Dice Es la hermana monja La hermana monja Aquí no puedo Mejorar Muy bien ¿Aquí puedo mejorar algo? ¿El hacha? Bueno Perfecto Lo hemos mejorado ¿Y esto? Qué sosa Tío Al final He perdido el rollo Hostia tío La música esta Nananananananananananana Oh oh El rincón De los 16 bits Cabrones carbonizados Sí que están Carbonizados Mayor Cállate Charles No hay tiempo Para esto Advertido Anomalía del microclima Detectada en el barco de Sevillas Intentidad del contenedor Mierda Coño y eso que era El rincón de los 16 bits Dice La pandereta asesina Si son 1981 Vite Musicote Guadio Volván Que locura tío No No Esto es bueno Pues cambio Me la odio Si son 1981 Dice Ja 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 Pues mola la hostia ¿Eh? Dame Hoy Hoy vaya Oh ¿Qué te ha pasado? No Mierda Hola Joder que no Ahora Vamos Vamos Un abrazo Ya está Ya no Queda Ninguno Vaya ruina Si son 1981 Dice Descansa Arroba Tío Keito Un abrazo Volván Dice Yo mucho más Tic que los demás Tic Tal cual San Circus Dice Arroba Tío Keito Hasta mañana Que descanses Venga tío Un abrazo Dice Joder Ahora son Pisos Un McDonald's Y que se va Que vaya bien tu madre ¿Vale? Volváquia Dice Abrazo Tío Keito Volváquia Dice Y la real Un Lidl Creo El señor De los andares Dice Yo igual Voy a hacer Unas cositas Muy bien Hombre Pasarlo bien Hombre Vamos a adelantar Un poco más esto Y Lo que aguante La espalda 1981 Dice Arroba Volváquia A ese Nunca fui De ir Iba A la Cuatro Antes ¿De qué estás hablando? Volváquia Ah La ascensor Yo fui Alguna vez ¿A cuál? A la real Que baila Es el merengue Vaya hombre Ya tengo aquí Mierde Mierde Dice A la real Nunca fuiste Estabais Enfadaos Con los De obje Uuuh El De los Dieciséis Dile Ja ja Ya lo sabía Yo Voy a retirarte A partir de aquí Son spoilers Para Si son Ninovecientos Muy bien Dice Estamos Hablando De los Templos Del sonido En Asnurias Que ya no Existen Ha sido Poner El Temazo Mayor Niche Nombre Código P3 Acceso Perú Dice Besitos Cuidaos Mucho Dice Arroba El Rincón De los Dieciséis Bits Hasta Mañana Volvakia Spoilers Dice Ojo Que la Real Era Mucho Para El Técnico Nacional Bueno Me metí Armas De fuego Y armas A cuerpo Con cabeza Para emplear Tus recursos De forma Arroba Volvakia La verdad Que nunca Nos dio Si que hay Piquilla Con los Cagallones Bueno Digo Con los Carballones Ja 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 Aquí El Flavina Volvakia Le lleve A donde Estaba Chasis Se diseñó Por ingenieros De sol Hostia Volvakia Que pasa Aquí Volvakia Dice Yo como Soy De quien Estaba No Igual Si son 1981 Dice Música Música Otro Dice Rearma 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 Dice Si De la quinta De la Mi hermana Imagino Bueno Si son 1981 Dice Ella Y Del 82 Yo conocí la Cúpula Dos Locales Que Queda Volvakia Dice Así Que Por ahí Si Oye Que pasa Volvakia Dice Yo cuando Empecé A salir Eres En dos Solos Ya Pero tú Ya eres Más jovencito Y esos años Se notan Se notan Volvakia Dice En la época De Claro Claro Ojo ¿Qué hago de aquí? Hostia Tío No Muere No tengo Valid Dice Debía Volar Cuatro Locales Con Música Distinta Y Se ha hecho daño Aquí De uno a Otro En Un Fliss Son Cilindros Arriba Volvakia Dice Si Era Lo Guay Llego ahí Volvakia Dice Y fuera Otro Seis Sus Siete No Pongo Cone A ningún Lado ¿Qué está? Esto sí Hostia Si esto Vamos Vamos a ir por aquí Aquí ¿Hemos estado antes aquí? Aquí En este no En este no Estamos del otro lado Arriba Mierdas Pues yo lleve a Flavin Tienes a donde huir Te doy 10 segundos para rendirte Según las lecturas biométricas Es Petro ¿Sí? Cabrones carbonizados Joder Es Petrof Petrof ¿Qué puede ser peor que Petrof? Stathausen Te informará En la VDNJ Deprisa Tenemos el tiempo en contra Me he explicado bien chico Recibido mago En marcha A ver Oye Volvakia Dice Astur Mundos Babilón Trashwood Más Si son 1981 Dice El Astur El Astur King También También Molaba Mucho Volvakia Dice La Jajajaja Que me pico El Tarot Volvakia Dice Y bueno El Mavis Ahí está Todavía Si son 1981 Dice En el Tarot Pasé Alguna noche Vieja Y todo Jajajaja Girar en sentido Cambiar Dice Cerró Un perotá Pero me ¿Este es algo? Si son 1981 Dice Si Hay mogollón De locales Cerrados En primera Linea De playa Que debe Costar Un pastizal El alquiler Y no se Arriesgar Vamos a ver Volvakia Ahora Madre mía Es que La fachada Está llena De locales Muertos Vamos Volvakia Dice La gente Va por el muro Y olvidarse Del otro lado Vamos Que está aquí arriba No tengo ganas Estar ahí abajo Hostia La bola Me la ha dejado Si son Si son 1981 Dice Si Van mirándoles Chavalines Haciendo Toples Y pasan De cruzar Ja 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 Chavalines Dice Ya no tienes Balas Hostia Que cabrón Es verdad Ja ja No hay No hay ¿Qué es esto? Aquí tiene que haber algo Que viscosidad esta Ay San Sergio Dice La bola Hostia La bola Tío Si menos mal Que estáis vosotros aquí Es verdad Yo me voy Sin la bola A ver Tengo que remover esto Tengo que dejarla No puedo coger cosas Con ello puesto Si son 1981 Dice La bola De DRAC ¿Qué hay? Nada A ver No hay nada más Aquí Vaya mierda ¿A qué está jugando Alejandro Últimamente? ¿Juegas algo o no? A ver ¿Por dónde entraba yo antes? Entra por ahí Ay Tengo por ahí La dirección me marca por aquí Ah Me marca ahí Vale Ahí Me la pongo aquí ¿No va o qué? Si son 1981 Dice Juego al game Jefe color Color negrero ¿Color? Juego al game Jefe Color Color Dice Ja 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 Si son 1981 Dice El jefe que me tiene explotao Bueno Aquí tengo vacaciones a poco Dice No me da un respiro San Siriu ¿Qué hago aquí? Dice Te falta otra Si pero es que me marca donde tengo que ir Ah La de arriba La de arriba ¿Era por aquí? O por otro lado Por otro lado La de arriba 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 Pero Las lecturas del microclima interno del generador de energía A de cuatro son subóptimas Imposible generar electricidad Eh Con el piso de persia Hostia Yo me acuerdo de jugar en la Wii a un piso de persia y me moló un montón Había que mover los brazos sobre eso Especiales al sistema de soporte vital de la Bedul El sistema de soporte vital tiene cuatro funciones Vamos Mantener la temperatura óptima Eliminar insectos En otras palabras Cuatro columnas Cuatro ¡Olé! ¿Será la cachonda? Venga ¿Queréis escucharla? Selecciona el procedimiento deseado Oh Ostras Qué pedazo de hacha, ¿no? Espérate Autorización San Siryu Dice Pilla balas Eso voy Me parece que Esto lo voy a hacer Si hago más Vale Vamos Clicking Bueno, ya hemos grabado Hemos grabado, ¿no? Porque hemos grabado Es lo típico de siempre Grabo otra vez Por si acaso Yo es que no sé si esta pistola hace algo Porque realmente Joder ¿De dónde han salido todos esos monstruos? Es una hipótesis Pero sospecho que son cuerpos de soldados muertos infectados por brotes Una puta hipótesis, ¿no? ¡Esta es la de aria! Hostia Lo lo que considero más probable Esto no había pasado nunca ¿Y cómo ha podido pasar? Supongo que algo afectó a los hombres Después de que Petrov provocara todo esto El demogorgon, ¿no? Volvakia Putos cabrones Este sitio está más jodido a cada paso que doy Recarga la escopeta Si son 181 ¡Coma! Dice The Last of Us Volvakia The Last of Us Si son 191 ¡Caray! ¿Cuántos sois? Jajajajaja Volvakia ¿Qué hago con esto? Venga, va ¿Algo más? Flavio, no vas a empezar a jugar No entres tú a... Venga Bueno Voy a entrar aquí Y no voy a decir mucho más Porque esto está lleno de manos ¡Mira! ¡El comunismo! ¡El comunismo! ¡El comunismo! Y por ello Se lo libera de trabajos cortados muy complejos Si son 1981 Dice Esos póster de propaganda soviética Son crema ¡Qué miticos carteres! Volvakia Dice ¿Qué ha pasado? Volvakia ¿Qué ha pasado? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Tengo que ir a... A curarme un poco Con una tirita No, porque me he puesto hoy Tengo que hacerlo así A una hora de más pronto Vamos a ver He venido por aquí He venido por aquí ¿Dónde está la nevera? Ahora sí encuentro la mierda esa Anda Anda Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Volvakia Puerta Estoy en el taller de calor Me convertiré en un cabrón carbonizado Si me quedo... No Las mesas de laboratorio del taller de calor O termarium Requieren un calor extremo Pero dentro del propio taller La temperatura Vamos a ver Vamos Ya está Se había quedado pillado Se había quedado pilladísimo Bueno, señores Un abrazo Muchas gracias por estar por aquí El juego es una puta pasada Está muy bien He hecho un trocito 1981 Dice A que bicho Si no, ahora si no Pues nada, señores Espero que os haya gustado No sé si tenéis algo que comentar 1981 Dice A que quitaste el juego Tú estás en el En el Viva Sega ¿No? Bueno, claro Si estabas Sí que estabas Pues nada Vamos a ver Si tenéis que comentar algo Si la Switch es la mejor consola Que hay de momento Si es la mejor La PS5 O la nueva De Sega ¿Qué pensáis? Como queráis Ya digo El juego está muy bien El tema del cara a cara Ese de la pelea De cuerpo a cuerpo Está mucho mejor Que el Kalisto El Kalisto me defraudó Lo tengo Y no lo Me he quedado en un sitio Y no lo adelanto No lo adelanto Y me gustaría adelantar un poco más Pero es que me he quedado en un sitio Y no consigo adelantarlo Volvakia Dice En contenido Es la más completa Y variada Ahora mismo Ja 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 La Switch No te digo que no Si son 1981 Dice La Switch La tiene el miguaje Y está muy guay Ahora tengo la PS4 Para llevar a arreglar Porque no tira La PS4 la tiene rota Bueno No, no funciona A ver La PS4 Yo tengo la PS4 Y de aumento Justo los dedos No tiene ningún problema Volvakia Pero Si, si El tambor de El tambor de 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 la Switch Del juego este No sé cómo se llama Volvakia Dice Le cascó a un colega Un error irreparable La PS4 Puede ser A ver Yo voy a la tienda De mis amigos Y cada 2x3 Siempre yo veo Play 4 O sea ya Yo la que tengo La verdad es que Es la original La que compré Es la primera Yo no tengo ni Pro Ni la he cambiado Ni nada También te digo que La vida de mi consola Tampoco ha sido Una vida muy mala ¿Vale? Pero Como muchas veces Las muevo Me da mucha rabia Tener que mover las consolas Porque de los HDMI Petan las PS4 También Y me da miedo Que la consola Se joda por ahí Y mis colegas Que en la tienda Reparan las consolas Y eso Me dicen que Esa es una de las más jodidas Porque los HDMI Están soldados así Y por debajo Entonces Los sueldas Pero no puedes llegar Es una complicación Es una complicación Que tienen Fíjate por calor Y es complicado Que quede bien El HDMI Te hablo El tema del lector A mi no me apeta tampoco Si tienen tema de actualización Que si falla justo En cierto momento Se jode El show Y para arrancarla Es una movida De la hostia Y hay unas veces Que no se puede arreglar Sin Yo no entiendo Por qué hacen esas cosas Todas las consolas Igual que Mira mi móvil Me está pidiendo actualizar Y siempre me lo pregunto Cuando no me apetece Porque al final Me tengo que dar Al loro Si se queda encendido O no Por si tengo las alarmas Puestas y todo eso Pero si se queda media Imagínate tú Antes me acuerdo Que cuando tú ponías Una actualización Para el móvil Te decía Tienes que tener El 50% El iPhone lo pone Cuando hace una actualización Del sistema operativo Te dice que tienes que tener Un mínimo de 40% O de 30% Te hace tener Un mínimo de batería Imagino que la Play 4 Si da cortas O se corta de internet En un momento dado Se queda jodida Yo le cambié Un disco duro Y le cambiamos La pasta térmica Y ahora se queda Ya otra vez Que no va Ni para atrás Ya le cambié Un disco duro Y le cambiamos La pasta térmica Y ahora se queda Ya otra vez El disco duro A ver si lo cambiaste Por lo nuevo Por lo nuevo Dice Se le jodió En 2019 Con poquísimo uso Y un día Pasó por game Y pilló Un asunto Hombre Es que después de cazarte La consola 300 pavos 400 Para la consola Para que se te joda Vale Es que no te puedo ayudar En eso Mucho Lo único que te puedo decir Es que yo uso Un disco duro externo Para los juegos Y eso Porque claro Con La mía tiene ¿Qué tiene? ¿Un Tera? ¿Puede ser? 500 No lo sé Es que no lo sé La que tengo yo No me acuerdo La memoria que tiene La PS4 Y tengo un disco duro aparte Volvakia Dice Y le vino DPM Porque joder Empezó la pandemia justo Claro Volvakia Dice Y le salvó la vida La Switch A ver Está bien La Switch Está bien Es un consolón La gente le tiene mucha rabia A esa consola Pero También hay que pensar En que Es otra liga Otra liga En sentido de que no Es decir No la puedes meter Ni en una PS5 Ni en una Xbox Series Porque se supone Que eso es una Generación más nueva todavía Pero es como La Wii Todo eso No le hizo falta Ser la potente Si no Lo que tienes que hacer Es juegos divertidos Que la gente se lo pase bien Yo Únicamente Ahora mismo La PS5 No me la compraría La PS5 No me la compraría Es que no No hay ningún juego Que diga Hostia Quiero la PS5 Para jugar a No Aparte Casi todos los juegos Están saliendo todavía Todos los juegos Para en PS4 En el momento Que dejen de sacar Juegos en la PS4 Es cuando dices Hostia Pues te dejo para la PS5 Pero estoy más contento Aparte juego más A la Xbox ahora Que a Que a Volvakia Dice Si Ya con esta generación Es otra aparte A ver lo que saca Nintendo Que Nintendo A veces la caga Como todas Todas No Pero ellos Lo hacen Son muy japoneses Muy Y lo que te saquen Lo tiene que sacar Y que funcione Y que vaya sobrada La máquina Sobrada quiere decir Que no vayan Petas Como la PS5 Que necesita Una turbina Líquido Metal líquido Para refrigerarla Es decir Están poniendo Los chips a tope Y eso quiere decir Que van Fatigados Cosa que yo creo Que la Xbox En eso no le pasa Yo la veo más Más dura Más dura Si son 1981 Dice El Fornite Funciona en la Switch Mucho en casa Eh Es que ese juego Yo creo Que fue La que salvó Dice Ja 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 Yo creo que Ese juego salvó Mucho también La Switch Porque Si no llega a meter Si son 1981 Dice Tengo al guaje En la edad De fornitear Volvakia Yo es que Lo he intentado ver No sé si tú Lo has mirado En las dos mil horas Se comió De Fortnite Yo lo siento El Fortnite Es que lo he intentado No ¿Sabes lo que pasa? Que a mi me gustan juegos Que tengan un poco de historia O algo Pero es que ahí es como Hacer algo Es que no me atrae Y lo sabe Flavio Que hemos jugado más de una vez He jugado dos o tres veces con él Volvakia Dice Bueno El juego más vendido De Switch Es el Animal Crossing Lo tengo Lo tengo Lo que pasa es que Me parece que mis hijos Han jugado muy poco Si son 1981 Dice Llega a casa De particular Y pone los cascos Y ya unas voces Con los compañeros De clase Ya Mi hijo estuvo En una época también Volvakia Dice Y no sé si de consola El que más se vendió De los últimos Pues no lo sé Si son 1981 Dice Y yo con esa edad Cargando el Match Day 2 Ja 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 No, no, claro También hay que pensarlo Mi hijo jugó Una época que se puso Mi hijo a tope Con el juego Del Fortnite A tope Pero a tope Pam, pam, pam Y Pero A saco Hasta mi hija jugó Pero Tal como les vino Se fueron No 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 tuvo No tuvo Una gran Es que no No, no 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 veo ¿Sabes? No No le tengo Y mi hijo jugaba Con los cascos Y todo ese rollo Chillando Lo que sea Pero Volvakia A mi la verdad Juego más vendido De la historia En Japón Al menos El animal El animal Bueno Mira Fíjate Mira vamos a Pasarnos y saludamos A A un amigo Que tiene un amigo aquí El señor Flavin A ver Aquí está Bueno chavales Que lo paséis bien Hablamos otro día Hacemos un podcast Flavio Que es lo que tú sabes Y nada A cuidarse mucho ¿Vale? Nos pasamos a ver Al señor Estoy flipando Va raro esto Volvakia Dice Abrazu Cuidaos 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 mucho Si son 1981 Dice Abrazu Volvakia Dice Venga chavales Díjolo en asturiano Si son 1981 Dice Ja 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 Claro Volvakia Dice Ja 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 Volvakia Dice Abrazo Abrazos Abrazos Sanshirju Dice Hasta mañana chavales Que descanséis Un abrazo Hostia tío Le he dado Volvakia Dice Abrazo Abrazo Lo hago aquí Bueno no sé si lo he pasado Espero que sí Venga chavales Hado 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 Gracias.